Unos buhoneros se instalaron al frente de mi casa, ¿qué puedo hacer? Ajá, sí, sí. Esto es complicado, ¿no? Esta es una pregunta que es mucho más extensa, fíjate, es en la fría, en el estado Táchira. Bueno, primero mucha prudencia, mucha prudencia, mucha paciencia en el proceso de denuncia. ¿A quién denunciar? Al gobierno municipal, a la alcaldía, ¿a quién hay que ir? A la alcaldía. Por eso es muy importante conocer esta ley, la ley orgánica del poder público municipal, porque aquí nos dice qué derechos tenemos nosotros frente al gobierno municipal y habla de las zonificaciones, de que esa calle está zonificada seguramente para residencial, o sea, esa zona está destinada a uso residencial y para nada para un uso comercial y debería intervenir la policía municipal y conminar a esos ciudadanos a retirarse de allí. Lo tiene que hacer por la zona del país y el tipo de realidad que estamos viviendo en algunos estados de Venezuela con mucha prudencia, conservando el anonimato probablemente en esta denuncia y al organismo que ella vaya, que es la alcaldía, de esta ley vamos a hablar en los sucesivos programas, que es la ley orgánica de la administración pública y aquí queda muy claro que si tú eres la funcionaria a la cual yo acudo y tú no me das respuesta en el lapso que está planteado en la ley, yo puedo ir a tu inmediato superior y él puede considerar la posibilidad de sancionarte a ti por no atenderme a mí de manera apropiada y eso es algo que usted no sabe, que el televidente no sabe, pues lo vamos a explicar profundamente aquí en El Solidario para que todos nosotros cuando vamos a cualquier empresa del estado de servicios o a cualquier empresa o a cualquier institución gubernamental, sea la gobernación, sea la alcaldía, podemos apelar a la ley orgánica de la administración pública. Creo que el Ministerio Público de los diferentes estados sí está funcionando, sobre todo en la inmediate y los fiscales están ahí atentos en relación quizás a esto que es algo más común, que son las denuncias de convivencia. Las fiscalías municipales están funcionando muy bien, eso hay que decirlo. Fuera del trafalgar político, hay gente que es de oposición, hay gente que es del gobierno, uno tiene que saber reconocer qué organismos están actuando bien y la Fiscalía General de la República a través de las fiscalías municipales nos están atendiendo. ¿Qué queremos? Que haya más fiscalías municipales, que todas las capitales de estado la tengan y luego las ciudades más importantes de cada estado. Claro, y así se abocan a una problemática puntual y no tienen que abarcar todo lo del estado, que es mucho más, es más grande.